¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fuera, venga! ¡Quedate, Pato, quedate, Pato! ¡Se va, se va! ¡Dale, gracias, pasó! ¡Dale, gracias, pasó! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, gracias, pasó! ¿Han dicho? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, dígame! ¡Vadá, venga, venga! ¡Vadá, nos quedamos la una, ¿eh? ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 People come back the comments ¡Dale, dale! ¡Juega, juega, juega! ¡Dale, dale, dale! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡A la raceta! ¡A la puta madre! ¡Es lo mejor que eso, boludo! ¡Seguridad, dale! ¡Seguro, poque! ¡Por favor! ¡Juega, vuelo! ¡Vamos, hijo, hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Que carajo hace! ¡Pero qué, boludo! ¡Si no la tiran! ¡Pero nos vamos a tirar, boludo! ¡Por la línea! ¡Cómo que no! ¡Pero, boludo! ¡Por la línea! ¡Cómo que no! ¡Vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vale! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Solo! 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 ¡Solo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Buen Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video